buenas tardes queridos amigos espero que se encuentren todos bien antes de comenzar el vídeo de hoy les quiero avisar una cosita debajo aquí del vídeo en los comentarios en el primer comentario van a tener todos los vídeos relacionados con lo que hoy vamos a hacer de hecho vamos a trabajar con cartón yo ya les enseñe en el vivo el viernes pasado cómo hacer de sacarle esto al cartón y que nos quede corrugado así que se van para allá y lo miran y todos los efectos que vamos a hacer sobre el cartón menos uno lo tienen en los vídeos anteriores así que yo les voy a poner por ejemplo cómo hacer el cartón corrugado tocan ahí las letritas azules y entran a mirar el vídeo si es muy muy importante lo segundo que les quiero decir es que por favor tomen nota porque vamos a hacer un montón un montón de detalles que a lo mejor van a tener que anotarlos para no olvidarse dicho sea todo esto comenzamos a trabajar bueno yo voy a empezar con el primero y voy a ir tomando este cartón ya lo tengo limpito y todavía está blandito no tiene nada y ahora van a ir viendo los pasos para endurecerlo que también les voy a dejar el vídeo de cómo endurecer cartón si bueno el primer paso que yo voy a hacer en el cartón este es simplemente un poquito de cola cola descolar con la vinílica la cola blanca que tengan en porque porque de esa manera ya lo voy a estar impermeabilizando si no endureciendo del todo pero si impermeabilizando entonces vamos a poner la cola y simplemente vamos a pincelar toda la pieza con cola el tamaño del cartón va a depender del trabajo que quieran hacer yo creo que el otro día les dije que para la cámara uso cosas chiquitas por una cuestión de tamaño cuando filmo pero ustedes ahora van a ver en los trabajos más adelantados que el tamaño lo eligen ustedes bueno toda una mano de cola ven así vamos a hacer esta ya tiene la cola ya está más durita entonces qué voy a hacer ahora también van a tener el vídeo debajo vamos a prepararse acuerda que hicimos el otro día una mezcla de talco cola y pintura bueno yo acá la tengo lista entonces la voy a pasar con un pincel en toda mi superficie así por delante y por detrás cuando terminen de darle las dos o tres manos cuando esté dura como ustedes les guste que vamos a hacer vamos a tomar una tabla y un peso y vamos a prensar esto porque cuando lo estemos pintando tiende a como les podría explicar bueno a ver si se ven este no estas están todas prensadas pero bueno tiende a hacer esto ven lo que está haciendo acá bueno entonces para que podamos trabajar una vez que lo endurecimos así que también les vuelvo a repetir voy a dejar el vídeo de otras maneras de endurecer acá abajo en por delante y por detrás dos manos tres o te vas fijando como te guste a vos si bueno seguimos con los pasitos una vez que logramos esto acá viene la imaginación de ustedes yo acá tengo uno para mostrarles y todo lo voy a hacer acá y nos vamos a ir al trabajo si queremos por ejemplo hacer que esto quede blanco y ponerle una imagen de decupaje de servilleta ustedes vieron que yo siempre hablo de usar el nylon para no dejar arrugas hoy no lo vamos a usar porque no lo vamos a usar porque yo necesito que todo entre en las canaletas y en las canaletas del corrugado vamos a repasar el tema de servilleta la servilleta viene con tres capas y las tenemos que sacar una ahora ya veo que estás de dos pero no creo que también es de tres no me parece que esta era simplemente de dos la servilleta de dos de los dos capas tiene estoy probando porque no estoy segura tiene una calidad un poquito más inferior pero usen la igual para lo único que yo no recomiendo la servilleta de dos capas saben para qué es para decupaje en tela para lo demás lo pueden usar perfecto bueno las servilletas obviamente como todos los materiales son de arte con arte si el supermercado del artesano que quedan avenida mitre 2665 en munro partido vicente lópez y lo que yo uso es el adhesivo y barniz flexible de eterna no tenés no me salgas a comprar usas cola diluida en agua una parte de cola media de agua bueno quiero que veas cómo se pega acá no el nylon voy a hacer acá en un pedacito para que lo puedas ver y la vamos a poner en todo lugar y la vamos a apoyar y acá es muy simple vamos a empezar desde el principio esta vez acá no desde el centro como normalmente hacemos con el nylon ven y la vamos hundiendo así para el tema del corrugado necesitamos sí o sí que se hunda bien bien la servilleta o sea que siga la trama voy a mostrar de cerquita para que lo puedas ver ves ahí sigue la trama perfecta me bueno vamos a seguir entonces esto lo voy a correr un minuto ahora lo voy a seguir usando y vamos al trabajo adelantado de servilleta voy a poner esto por acá no te asustes es que hoy son varias propuestas qué se pueden hacer con acá bueno te lo voy a mostrar así mira cartón blanco en este caso el marco simple usé unos arabescos que los hice lo voy a mostrar para que los puedas ver con este moldecito de silicona y este también usé para la puntita entonces con que lo hice lo puedes hacer con porcelana casera comprada o con la pasta gh que arte con arte la tiene y artística marina en lomas también sí con lo que te sea más fácil bueno después te voy a enseñar un tip que aprendí de mi amiga clara que acá abajo te dejo el canal para que la sigas así que no te lo pierdas ella me explicó o explicó en sus vídeos que cuando yo quiero hacer algún efecto sobre la madera primero la barnice una vez que la pinte porque porque si me equivoco cuando hago un esfumado cuando hago un decapado lo puedo retirar simplemente con un trapito húmedo y es un muy buen tip anotarlo bueno que hice acá pedí una mariposa esto ya está barnizado y ahora que voy a hacer un efecto que es muy fácil y muy lindo que es el efecto de losado que lo han hecho un montón de canales y lo vamos a hacer hoy acá voy a tomar un pincel finito y lo voy a hacer en algunas partes de lo blanco qué colores voy a usar voy a usar el negro no sé dónde lo puse acá estás y esto es bueno de tenerlo barnizado porque porque si me equivoco lo retiro bueno vamos a empezar voy a empezar por ejemplo en los bordes porque el enlosado se cacha normalmente en los bordes así eso es a gusto tuyo vamos a cachar acá hay un efecto en losado que lo hizo diana también te lo dejo está hermoso y normalmente cuando uno se cacha algo que pasa se levanta el esmaltado y que pasa cuando se levanta el esmaltado se oxida entonces qué vamos a usar un poquito de rojo óxido o el óxido propiamente dicho que ya te lo enseñe a hacer también te lo voy a dejar acá apenitas se oxida donde se saltó así mira me encanta hacer este efecto igual lo querés aprender bien entra a ver el de diana que está buenísimo 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 te lo muestro más de cerca para así lo poder e efecto óxido en el efecto óxido barnizalo pero barnizalo con un barniz mate o el barniz casero de silicona y alcohol porque obviamente que ese efecto cachado no brilla así que no le vayas a poner barniz brillante por último a ver como siempre te digo yo te tiro las ideas vos haces el reto que tome acá mira es uno de los envases de telgopor que me trajo florcita el otro día mira ahí está y que le puse arriba te gusta la puntilla mira con que la hice voy a correr un poquito antes de terminarlo y te voy a mostrar mira estos moldes son de arte con arte realmente son moldes a ver si se ve ahí ahí está para hacer bajo alto relieve viste o bajo relieve no me acuerdo ahora cuál que se usan un montón que hay un montón de hecho mira yo que hice le puse la pasta gh y simplemente cuando secó que en este seca muy rápido calculada 77 horita ya lo tenés perfecto porque es mucho más finito que el molde de silicona voy a sacar así para que lo puedas ver con cuidado esto se requiere de paciencia pero si tenés paciencia sale perfectamente te lo voy a mostrar mira no me digas que no es una belleza y te voy a enseñar un tip para usar estos moldes los que no son de silicona el secreto es mucho aceite que aceite de cocina aceite de bebé el que tenga yo de hecho ahora voy a usar el de cocina o una cuestión que es el que tenemos todos porque no todos tenemos bebé pero todos cocinamos y le vas a poner una buena cantidad vamos a hacer un poquito de propaganda de aceite que uso así ves no les catines yo creo pero te lo voy a contar con el tiempo que cuando más veces yo le vaya a poner aceite que cada vez que lo estoy usando se lo pongo esto se va a terminar de curar por decir de alguna manera y va a llegar un momento que no va a necesitar más pero eso te lo voy a contar en el tiempo porque no lo sé entonces una vez que le pusiste aceite tomás la pasta gh la de puntillas y si no sos de otro país si no la puedes conseguir también te dejo un vídeo de tres pastas caseras acá abajo mira y simplemente lo pasas ahí te dije este vídeo tiene muchos muchos tips y todos son importantes acordate barnizar antes de hacerle decapado a cualquier pieza eso hace que si te equivocas como dice clara los retiras querés ver un buen efecto esmaltado mira la ariana también te voy a dejar el vídeo de perdón esmaltado no estoy diciendo cualquier cosa en los que no sabes ahí está vuelvo a repetir estos son moldes para hacer este falso relieve en bajo relieve y todo eso pero queda perfecto esto se secan unas horas y tenés la puntilla la sacas con cuidado por favor que voy a cómo voy a terminar este cuadro blanco mira simplemente voy a pegarle estos entraditos y acá flores o lo que quieras te digo más querés hacer uno más grande querés hacer esto más grande puedes usarlo para la cocina y poner los cucharones las cucharadas lo que te parezca y esto por ejemplo para que tenga un poquito más de color simplemente con un poquito de purpurina o lo puedes hacer con un pincel con color como quieras pero yo me voy a poner un poquito de purpurina en el dedo y se lo voy a ir pasando en nada más que eso me pongo un poquito más y lo voy a ir pasando me va a llevar un ratito así que lo voy a hacer después pero quiero que lo veas ahí está para darle otro tonito otro color yo se lo voy a hacer en todo usas el dedo un trapito no uses algodón porque te pueden quedar las pelillas vamos con la segunda opción para hacer el cartón que también tenés el vídeo y te lo voy a dejar voy a bajar esto así que te doy uno romántico mira este todavía no lo decoré que lo vamos a decorar ahora vamos a usar una figurita y después vemos pero te quiero mostrar una cosa es efecto óxido sobre una supuesta chapa escúchame bien este efecto también te lo dejo en la cajita de información te voy a dejar dos con materiales caseros como pueden ser cúrcuma pimentón y nuestro querida virulana oxidada y te voy a dejar el que hice último bueno te quiero mostrar algo que el otro día lo estaba hablando en un vivo y no lo mostré mira acá tenemos láminas son chiquitas pero esto es lámina esto no es servilleta y yo la quiero poner en esto acanalado y también no tengo multipropósito que supuestamente estas láminas se pegan con multipropósito que voy a hacer te voy a mostrar fácil 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 mira pero esto se trabaja fácil y rápido eh entonces para no perder tiempo voy a tomar de vuelta la coladiluina en agua el adhesivo de terna que uso yo y voy a ponerle en las canaletas y en todos lados donde quiero pegar en este caso lo mismo barnice pero todo el efecto óxido no se barniza se barniza como un barniz mate o el de silicona y alcohol que te lo nombro porque es más opaco y que vas a hacer con tu lámina la vas a mojar la pones así en agua la sacas apenitas mojada si es una lámina grande te recomiendo eh que la mojes con un pulverizador y mira mira que bien podés pegarla siguiendo las canaletas simplemente humedeciéndola acá se me dobló que como yo trabajo acá con vos me puede pasar ahí está ves la voy hundiendo y desde el principio voy así ok no tengas miedo no se rompe a ver yo la metí enterita porque era una lámina muy chiquitita si no con un poquito con el pulverizador lo haces y ahí tenés una lámina a ver se ve así totalmente acanalada este efecto esta manera de trabajar láminas la podés trabajar en un frasco redondo que te cuesta pegarlo en algo que tenga algún relieve humedece tu lámina dura y de esa manera vas a lograr que se te pegue mucho mejor se te adapte a la forma que la querés pegar y va a quedar perfecta seguimos por último no por último no antes de último tengo cuatro para mostrarte te quiero mostrar esto y te voy a contar todo lo que hice y usé mira esto ya es más eh cómo te puedo explicar más rústico más puede ser para para un garage un galpón la parrilla lo que quieras entonces acá me hice unas cuantas figuras de porcelana que te voy a mostrar los moldecitos también que son de Diana Judith stencil Diana Judith que también te la voy a dejar mira que lindos me quedaron los pinté de negro con un poquito de cobre y con la pasta GH me hice unas cuantas tuercas y arandelas eh acá te las muestro escuchame bien en este caso también pegué la lámina de esa manera este es el efecto zinc ves que parece zinc bueno acá también usé stencil que también son de Diana mira que bonitos eh así tipo fábrica y acá lo que hice escribí una frase que dice de mi época son los nuevos stencils de Diana y le puse blanco y arriba que hice cuando estaba fresco el blanco le eché chivre nada más facilísimo las maderas son cuatro maderitas que tenía eh que las clavé y nada más que eso puede ser madera de cajón de fruta lo que tengas y te quiero mostrar la rosa que la estuve mostrándose unos días y te la voy a mostrar acá ¿te acordás cuando hicimos el los posavasos con el papelito de aluminio que viene en los yogures en los pesos cremas con eso está hecha esta rosa si querés que te la enseñe a hacer es muy fácil me lo dejás en la cajita de comentarios y yo de esa manera mejor dicho en los comentarios y yo de esa manera en el próximo video junto con el macramé te la enseñe a hacer es facilísima y queda recontra linda mira bueno la pegué para darle el pequeño toque femenino voy a girar esto y simplemente con silicona puede ser con cola porque de hecho esto es porcelana podés pegarlo con cola podés pegarlo o con silicona yo lo voy a hacer con silicona por una cuestión de rapidez le vamos a poner las piezas y vas a elegir como las querés acomodar yo voy a poner una o dos y después lo voy a terminar ahí perdón que estoy trabajando al revés pero bueno si no no veo la forma de pegarlo ¿qué te está pareciendo? ¿te gusta? ¿me dejaste un laicha? ¿me lo dejas? me harías recontra feliz ¿eh? ahí y ahora pégate las tuerquitas yo después las voy a pegar ahora simplemente te las presento para que las veas esto lo hice con unos moldes también que los venden en arte con arte mira son como relojitos y ese tipo de cositas ¿eh? y las voy a ir acomodando a gusto y placer ¿tenés piecitas de verdad? pégalas te va a quedar perfecto tornillos tuercas reales el lado de atrás no lo pinté pero no me molesta porque realmente va a ir del lado delante lo pinté con cobre y con negro bueno lo voy a dejar por acá ah para 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 porque si no este está bien pegado sí se me va a caer todo ¿cómo lo pegué al marco? te lo voy a mostrar en el otro que es más fácil una vez que decorás que tenés pintada el cartón que lo tenés todo pintadito lo vas a pegar en el marco ¿eh? yo todavía me falta terminar el fondo del marco pero lo pegué nada más que con cola y otra vez la presión que te conté al principio una madera con algo que presione vamos con la última propuesta y espero que también te guste mira ¿qué te parece? mira que linda la casita de pajaritos que armé es una casita comprada pero vos la podés hacer en cartón si querés no hay ningún problema hay un montón de videos para hacerla pero estas son de arte con arte y ¿qué hice? simplemente en este caso el cartón no lo endurecí nada lo corté le saqué o sea lo que enseñé en el video el viernes pasado le saqué toda la parte y lo pegué y después si lo pinté color rojo teja y este lo barnice a la casita le agregué unas florcitas de decoupage y estos cactusitos que son de porcelana fría que están bellísimos bueno el cartón hoy fue el protagonista recordá hay tres efectos que te dejé sobre el cartón uno es el efecto óxido el otro es el efecto zinc y el otro es pintarlo de blanco que parezca esmaltado que se saltó se me olvidó otra vez pero bueno no importa vos me entendiste todos los videos los vas a tener acá abajo en el primer comentario ahora sí me despido te mando un beso enorme espero que estén todos bárbaro y nos vemos en la próxima recordá si querés aprender a hacer la flor dejámelo en los comentarios que el lunes se vienen los frascos con macramé y algo más y las flores dale te mando mil mil besos chau 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 Gracias por ver el video.